No están paralizados los trabajos de Campos Fernández, simplemente hay una cubicación que cuando ellos hacen un trabajo, los ingenieros que tienen una contrata, entonces va la que cubica y hace el levantamiento para pagarle lo que han hecho y entonces entregarle el cheque y ellos seguir trabajando y ya eso procedió. Había que reformular una parte porque encontraron en el camino un imprevisto de que había un gran caudal de agua y las alcantarillas de 24 que se habían puesto, se verificó que podían quedar con problemas las demás urbanizaciones que quedan detrás y el agua entonces no recogerla, la de 24, entonces inundar esa parte. Entonces eso se llama un reformular, eso lo contempla la ley que cuando el ingeniero encuentra un imprevisto o encuentra algo de esta naturaleza, entonces se va y se cubica, se comprueba con el supervisor de la obra. Realmente se supervisó y lo que se contempla es una alcantarilla de 30, ya se reformuló, ya se aprobó en la sala, lo mismo que la UAS, lo mismo que la UAS, que hubo una pendiente que se verificó que era más costosa y se hizo, pero ya estamos listos. Creo que ya entre hoy y mañana le entregan los cheques para seguir trabajando una obra que es vital por las inundaciones que han venido por siempre y por lo que han sufrido todas estas personas y que no nos correspondía a nosotros como ayuntamiento porque es una cuestión de Estado, una obra que cuesta entre 12 a 15 millones, sin embargo pudimos lograrla en un precio ni por la mitad.